El canciller de la República, Jorge Arreaza, acusó este martes al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, de agredir la dignidad venezolana y de apoyar a la oposición. De igual forma calificó de arrogante y prepotente el comunicado de la presidencia de Francia sobre la situación en Venezuela, al tiempo que indicó que la directiva de la Asamblea Nacional está procurando medidas contra la economía y la sociedad venezolana. A su criterio.